La segunda canción queremos invitar a la saxofonista de los Rambukis que se va a echar el palomazo. El topo da un aplauso para el topo da un rato. ¡Abrima el pueblo! Esta canción va para todos los enamorados y nunca para los hermanos que se encuentran arrastrando la bobina en la calle de la soledad. ¡Abrima el pueblo! ¡Abrima el pueblo! ¡Abrima el pueblo! ¡Abrima el pueblo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!